Dicen por ahí que yo soy malinfluencia Tal vez lo sea por estas canciones Pero no opina lo mismo mi audiencia Dicen por ahí que yo soy malinfluencia Tal vez lo sea por estas canciones Pero no opina lo mismo mi audiencia ¿Qué voy a hacer? No trato de ser sordero Tal vez sea por eso que la neta Nunca me rinde el dinero Pero siempre sobra pa' comprar Pisco por lo visto Alejarme de esta vida me resisto Yo así soy Y ojalá ya si me muera Pero que muera En la cima de mi carrera Bien como yo Nadie, nadie, sí señor De lo que hacemos otros muchos se cuelgan De lo que nos deben ahí les paso la cuenta Bien como yo Nadie, nadie, sí señor De lo que hacemos otros muchos se cuelgan De lo que nos deben ahí les paso la cuenta Más que un pilar soy la piedra angular De la escena local yo manejo las cuerdas Pregúntalo nacional que conocen de chivas Que responderán si H31 es pilar La huevo es un imperio No somos barrio Es una familia que el rap lo trae mi nato Sale del cuarto de control para el mundo Por eso es que rolamos fuera de aquí en todo rumbo No sean brutos ustedes no son mejores Mis discos y mixtechos están en todos corredores De los tianguis basares en piratas Que más del formato lo que importa es que es del ground fuck Aquí seguimos pa' la gente Lado Mexa 13 Un underground estilo Ese que nunca muere Abran el paso a los cuatro que han llegado Rimas invencibles los mejores solo a mi lado Marcando pasos Luchando sin tener fracasos De la CH Los más firmes soldados Estilo incomparable solo pa' las calles Los originales para que no compares De orgullo moreno mexicano al 100% Dictando palabras hacia los cuatro vientos Raperos de alta calidad Los conocidos en la barra en sociedad BBM clica No importa quien habla o quien critica Smoking venenosa Al lado de mis homies La clica más mafiosa Si, si, para los que dudan Yo soy Isis Maestra de la rima BPM aquí CH31 Sonamos así Ah Porque cada cosa que hacemos Todos dicen wow Checa, checa, checa Nada más el flow Gramático colabora para estos dos No te confundas Estamos hablando de otro rango Para que sepas nada más que está pasando El nuevo éxito es este Lo estás escuchando Si los perros ladran es porque vamos pasando Y si el río suena es porque agua lleva Crema y nata Nos instalamos en tu sistema El arte callejero de nuevo hace presencia Hoy no habrá luto por tu pincha ausencia Siguiendo pa' adelante por esta guerra Me pongo los guantes Tengo el aguante para la vida de calle Viviendo lo peor Aprendiendo del mejor Drogas en exceso Aquí sobrevive el cabrón Sigo sin cerrar los ojos A la puta verdad Mala vida mía Viviendo la realidad Caminando sobre esquinas Defendiendo huesta esquina Muertes y secuestros Por venda de cocaína Robiendo las reglas Que en mí no existen Sin arrepentirme Por lo que en el pasado dicen Rima, tra rima Predomina en la tarima Con la clica, clica Viva, viva la familia Loca, vida, vida loca Loca de por vida De por vida loca Si te toca Nunca toca Quien te toca Luego tocas Y provocas No reaccionas Pero accionas No reacciona No emociona El hecho te aprisiona Conociona Que te prende Y alucinas Diego un día Se va haciendo pesadilla Pues no piensas Mi malilla En la pita sin salida La sentencia de por vida O la silla Inyecciones que aniquila Mientras miras que has pagado El pinche puto precio La gente te señala Y te venden todo el fero Desde el cuartel de la CH Hasta las calles de San Diego Con el bajo lock De santo oeste invierno En tres llantas Pegándole a los liches Con el MF Que se jalan O.G. Riders Yo soy el bravo Tres un ser remarcado Esto va a ser Por una pie de vaina Inhalado Aquí en Chihuahua Me conocen Por ser gallo fino En California Por gramato Y mi me destino ¿Qué nos va a parar? ¿Qué nos va a parar? Es el asunto en pregunta Desde el 2002 El CH Haciendo la punta No mejora Con el tiempo Te vas curtiendo Ser subterráneo Es un estilo De un puto género 30-0 Tres del 89 Diecinueve putos años Y el juego del rap lo mueve De decir quien soy La neta No hay necesidad Estos pobres pendejos De abajo Me quieren tirar Entre los gritos No más pa' que sepan Que pedo Ese pinche rapero culero Me lo como entero BPM Crew Still we rise Simón es mi gente En la amada Packing house Yo no me estanco Siempre le doy pa' delante Tal vez es por eso Que les gusta criticarme Los hechos y los méritos Hablan o las canciones Cuando se hagan de un nombre Entonces tírenme cabrones 3-1-1 3-1-1 Esta es el área 3-1-1 Guacha esta tranza Pienso lo escribo Yo soy del batallón El daddy del CH Estremece con el flow Un año en esto Y mira yo demuestro Que en esto soy bueno Que tengo el talento Soy bato mexicano Con buen flow armado Que yo sigo subiendo Queda demostrado Aprendí del bueno Y mira que es cierto Ahora yo demuestro Que tengo el talento Raperos de juguete Que conmigo ya no puede El sello CH Es el que me hizo fuerte Como el juego Yo vengo potente Esto no es un juego Aprendí incompetente En esto se mantiene Quien respeto aprende Y a pesar de todo Lo apoya la gente Y el negocio mueve Gracias a la raza A todos los que Conocen esta tranza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!